En febrero del 2011, la supercomputadora conocida como Watson ganó el concurso de televisión estadounidense Jeopardy. Durante el concurso, Watson no estuvo conectado al internet, así que para contestar las preguntas, tuvo que confiar en su base de información estructurada y no estructurada, la cual consumió 4 terabytes de espacio. Aún así, tuvo problemas en responder a unas cuantas categorías, principalmente las compuestas con pocas palabras y pistas no tan obvias. Pero, ¿qué le hace una supercomputadora y cómo le hizo para responder las preguntas? Para participar en Jeopardy, la mecánica es la siguiente. Las respuestas se dan en forma de pistas y el participante debe dar la respuesta en forma de pregunta. Para esto, todos los participantes son wikipedias parlantes. He aquí el reto de Watson, tener que formular una pregunta en base a una respuesta, de la cual tiene que analizar su gramática, referencia y contexto para poder dar una respuesta. Pero para esto, debe tener una base de datos confiable y casi universal. Su disco duro fue de 4 terabytes, el cual contenía 200 millones de páginas de información. Watson no es una computadora normal. Fue desarrollada por IBM para formar parte del proyecto DeepQA, el cual tiene como objetivo crear una computadora capaz de contestar preguntas directas que se le hagan de forma natural. O sea, que conteste como lo haría un humano. Para esto, cuenta con un hardware increíblemente poderoso. Tiene 10 rackas con 90 servidores IBM Power 750, con 32 cores cada uno. Es decir, 2880 unidades de procesamiento a 3.55 gigahertz, junto con 16 terabytes de memoria RAM. Lo cual le permite tener una velocidad de procesamiento de 500 gigabytes por segundo. O en comparación, leer un millón de libros por segundo. El sistema operativo es Linux, específicamente SUS Enterprise Server 11, el cual utiliza dos programas que le permiten administrar, analizar y procesar la información no estructurada y estructurada que recibe, que son Huma y Hadoop. Ahora, ¿por qué esto es importante? Una computadora normal puede devorar un sinfín de información y darte una respuesta casi lógica, pero solo si la información presentada está estructurada de forma lógica. Caso contrario, Watson puede observar, interpretar, evaluar y decidir, sin importar si la información está estructurada. Esta combinación de hardware y software hacen de Watson una supercomputadora capaz de procesar el lenguaje natural, recuperar información, razonar y aprender de forma casi automática. Porque a pesar de que es una supercomputadora, todavía requiere de ayuda humana, ya que el proceso de aprendizaje requiere de expertos en los campos del cual se quiere aprender. Al igual que un estudiante se prepara buscando literatura y consultando con su asesor para descartar información irrelevante, errónea o desactualizada, Watson cuenta con el mismo proceso, apoyándose de gente para crear una base de datos confiable y así ser entrenado para dar la mejor respuesta lógica. Por eso, los algoritmos están enfocados en análisis y procesamiento de preguntas, aprendizaje maquinal para evaluar qué tan confiables son las respuestas, reconocimiento del sentido y el contexto de las preguntas. Watson es lo más cercano a una inteligencia artificial de la cual se puede sacar un gran provecho, para ser utilizado como herramienta y no como una persona, ya que el punto de la tecnología es ser utilizada para mejorar la manera en la que un humano se desarrolla y se desempeña en la vida. En base a esto, Watson tiene mucho que ofrecer en diversos campos y desde su creación, su uso ha sido en medicina, educación y en la optimización de código. Su futuro se ve brillante y en futuros videos exploraré más sobre qué hace inteligente a una inteligencia artificial como Watson. Quiero agradecerle a Swarley Riz por ser mi Patreon. Ya sabes que si quieres apoyarme, lo único que tienes que hacer es ir a Patreon Mind Machine TV. Muchas gracias y hasta la próxima.